El Partido Socialista no se dirige a nosotros para la aprobación de enmiendas. El Partido Socialista tiene un socio preferente, que son todos los enemigos de España, y cuando a los enemigos de España no le hacen caso, pues mira al Partido Popular, que está normalmente encantado de celebrar grandes acuerdos para consolidar el bipartidismo. Esta tarde se votan las enmiendas, si no ando equivocado, y por tanto vamos a esperar el resultado de esas enmiendas y a ver cómo queda el texto definitivo y, en cualquier caso, la decisión final de voto, por supuesto, será determinada por el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, y mañana Iván Espinosa, portavoz del grupo, a la luz del resultado de las votaciones de las diversas enmiendas, pues decidiremos el voto. Yo animo a que los diputados del Congreso, los diputados, voten a favor de la enmienda que contempla la prisión permanente revisable para el caso de las violaciones en manada de mujeres, o que voten a favor de que cuando el autor del delito sea un extranjero que reside ilegalmente en territorio nacional y va aparejada inmediatamente la expulsión del territorio nacional. Incluso que voten a favor de nuestra enmienda para que cuando el que haya cometido el delito sea un extranjero que ha adquirido la nacionalidad española con posterioridad por residencia, pues se le prive de esa nacionalidad para poder ser expulsado del territorio nacional. que voten a favor de las subidas de penas, que es lo que protege a las mujeres.